No va a ser la misma. Saludos amigos, Rafa Bracero y Johnny Flores estaremos para ustedes para el primer acto de esta serie semifinal. Ponce frente a San Germán, no hay que decir mucho, ambos enemigos históricos. Enemigos históricos, primero buenas noches Rafa, buenas noches amigos televidentes. Y la sinfonía como tú dices es diferente. Los conductores de las orquestas van a ser diferentes. Miguelito Mercado aparece como el conductor de la orquesta del equipo de Los Leones de Ponce. Entonces, Flor Meléndez tendrá un ayudante que se llama Caco Cancel, que fue el dirigente que derrotó en dos ocasiones durante la serie regular al quinteto de San Germán. Y además de eso, San Germán cuenta con un piculín Ortiz en esta serie que no pudo contar con él en el segundo partido donde el quinteto de los Atléticos de San Germán perdieron por tres puntos solamente. O sea, nueva orquesta, nuevos conductores de orquesta en una serie que debe ser histórica. Dos enemigos, dos equipos que han hecho historia en nuestro baloncesto superior. Está repleto el coliseo Pachín Vicenç. En breve estaremos con ustedes para el inicio de este dramático juego. ¿Y respectivo del señalamiento del apoderado de Ponce de que no te pagaría en caso de que tú actúes como dirigente? Es así, yo voy a dirigir el equipo de San Germán cuando se vaya a Froleto. Eso es algo que se va a decidir luego. Se va a decidir con Agustín. Pero ahora mismo nosotros no estamos molestando en nada a esa situación. Si fuéramos a preguntarle a Caco que hiciera un scouting, habiendo estado con Ponce, ¿qué hay que hacer para ganarle una serie tan importante al equipo de los Leones? El control de Papote es bien importante. El control de Bush Lee cuando está en la calle. A Toñito, defender bien a estos jugadores. Tratar de quitarle ese juego del uno contra uno. Esforzarlo a ellos, a que tengan que salirse de los patrones. Con la defensa, sobre todo en la presión a Toño. O sea, y eso sería uno de los factores más importantes para poderle ganar al equipo de Ponce. Psicológicamente, ¿qué tú crees que va a hacer para el equipo de Ponce? Verte a ti dirigiendo a un equipo tan acérrimo, rival, a través de mucho tiempo frente a ellos. Yo creo que ellos van a sentirse motivados porque ellos tenemos mucho respeto mutuamente. Y ellos no van a hacer menos de tratar de ganar este juego. Ellos saben dónde están y lo importante es que deben de partido y van a dar el máximo para ganarlo. Bueno, la mejor de la suerte. Gracias a ti. Pasamos y retornamos. Victoria frente al equipo de San Germán. Bueno, creo que hoy, que voy a empezar con Chambalanause, el trabajo que él me haga en las tablas y en la defensa contra Picurín Ortiz puede ser bien importante. Puesto que hoy vengo con un cuadro diferente, el que he estado practicando ayer y hoy, en el cual Chambalanause va a jugar un papel bien importante, principalmente en la defensa. El elemento de Caco Cancel dirigiendo desde el próximo martes frente a ustedes, psicológicamente y desde el punto de vista de la mecánica del juego, conociendo tu equipo, ¿qué importancia va a tener? Bueno, él tiene una ventaja y es que conoce bien a los jugadores del equipo nuestro, pero yo también conozco bien a los jugadores de San Germán, puesto que he dirigido muchas veces contra ellos. Este año pues dirigí en dos ocasiones estando al frente de Morovi, o sea, yo creo que la cuestión psicológica, desde mi punto de vista, pues a mí no me afecta, falta cómo lo cojan los jugadores. ¿Qué instrucciones de ahí están los muchachos, los efectos de, en adición a Picurín y Bobby Río, estar pendiente de quién en particular? De Marcon, que es un jugador que siempre se ha destacado por ser un buen anotador y un jugador de serie. Creo que si nos mantenemos a Marcon en menos de 15 puntos, igual a José Santos, pues nosotros tenemos buena oportunidad en la serie. Miguel Mercado, mentor de los Leones. Pasamos y retornamos. Marcon, Oscar Santiago y Joe Cruz, aunque está anunciado también José Santos. Papote Agosto, Javier Colón, Roberto Buñón, Francisco León y Chien Balanause. Hay unos cambios, vamos a decirlo, los árbitros, Carlos Tarraca, Alito Villanueva y Calvin Pacheco. Hay unos cambios en estos momentos, las alineaciones que nos habían dado anteriormente, hubo unos cambios. Por Joe Cruz empieza José Santos. Vamos a ver quién es ellos. Inicialmente habíamos hablado de José Santos y es Santos el que empieza. Ahí están los cinco, esos son los cinco que van a iniciar ahora en estos momentos por el equipo de San Germán. Oscar Santiago, Picunino Ortiz, Bobby Ríos, Santos y Ernesto Malcom. Entonces en el equipo de los Leones de Ponce, no va ni Toñito Colón ni tampoco Roberto Muñoz. Si comenzará Bushley, Papote Agosto, Papiro León, Chien Balanause y Diego Meléndez. O sea, unos cambios estratégicos a última hora por parte de Miguelito Mercado, también por parte de Flor Meléndez. Así que más interesante se pone la situación. Vamos a ver qué pasa. La segunda, precisamente el equipo de Ponce dominó en su serie regular. Dos victorias al equipo de los Atléticos de San Germán. La primera sobre 30 puntos, Mike Torres, que está en Estados Unidos. La segunda no estaba, Picunino Ortiz. Torres no está en estos momentos. Sí está Picunino en el centro esperando a la náusea. La historia podría ser diferente, pero no vamos a anticipar nada. Ustedes van a ser testigos muy en breve. 102-83, primer partido. Mike Torres fue un héroe, el héroe de ese partido. Picunino Ortiz no estuvo en el segundo. Sin embargo, San Germán perdió 90-87. Interesante la estrategia de Miguelito Mercado. Dice que va a venir un match on defense. 3-2, abriendo mucho con un triángulo defensivo en la pintura. Papiro León arriba para sacarle ese jugador alto a Bobby Ríos. Va a ser interesante. Vamos a ver qué pasa. La emoción en breve aquí en el Coliseo Pachín Vicenzo. Repleto de espectadores. Ambas fanaticadas, una de las mejores en todo nuestro torneo. En el brinco inicial, domina San Germán. Santos en la penetración. Y produciendo la primera ofensiva en la noche. Tomando el comando rapidito, temprano. El equipo de San Germán viene a apreciar completa la cancha. Los atléticos. Chemba a Bush Lee. Lee en el pase a la náusea. Se viró Chemba. Viculín con el rebote. A correr San Germán. Bobby Ríos. Trató de cruzar en el pase a Malcon. A Santos por el lateral. Y le sacaron la pelota. Corresponde a ellos. La ofensiva del equipo de los Leones de Ponce se caracteriza mucho. Por el lateral uno contra uno en la pintura. Mucha penetración. Santiago. A Bobby Ríos. A Santos a distancia le desviaron el tiro. Pero logró el cadastro. Le puso suficiente fuerza. 4-0. Todos de José. Papiro. Papiro frente a Malcon. Meléndez contra Piculín. El rebote de Malcon. Que la historia para él es siempre diferente en este tipo de series. Buena la penetración de San Germán. Sale con los dos puntos. Oscar Santiago. Y vienen a apreciar la encomienda de Flores. Toda la cancha. Ponerle presión principalmente. A lo que puede lucir débil para Flor. El backcord en el manejo de balón. Ante la ausencia de Toñito Colón por Ponce. Yo creo que sí. Yo creo que en estos momentos Toñito hace falta en ese cuadro regular. Perdieron el balón. Tratando de recuperar la lucha. Y sale con ella San Germán. Solito Bobby Ríos. 6 para San Germán. 8 puntos con ese canasto. Y viene a la defensa. Flor poniéndole presión. Señalaba antes del juego. Que este desafío es vital para él. Para tratar de ganarle a los muchachos en su casa. Para la ventaja psicológica. Pues poco la pierden. La defensa sumamente hermética de San Germán. Lee corriendo a la ofensiva. Papote Agosto. Con buena presión de Oscar. A Diego. Opta por penetrar. Buen movimiento. Tremendo canasto ahí. De Diego Meléndez. Entre Piculín y Ernesto Malcón. Buen movimiento de Diego Meléndez. Y Diego es la bujía de ese equipo. Es el hombre que le ha mantenido la moral en alto al Quinteto de los Leones de Ponce. Y comienza con los dos primeros puntos de Ponce. Trabajando frente a la zona ahora el equipo de San Germán. Frente a Papiro. Bobby Ríos. Bobby manejando la pelota en el backcourt. A Santos. Santos a Piculín que se va a virar. Y produce el pico para San Germán. La ventaja ahora de ocho puntos. Apenas dos minutos y dieciocho segundos de juego. Lee cogió la línea de fondo. Vea este movimiento perfecto de Bousley. Bousley es el ganador. Bousley es el hombre inteligente. Ganó con los Leicas. Con Notre Dame. Con el Quinteto de los Atléticos de San Germán. Y Miguelito Mercado ha indicado que cuando él necesita un hombre en el clutch. Tiene que ser Bousley. Malcón. Otro ganador en este tipo de competencia. Bobby Ríos a distancia. Alanguila. El canasto para Bobby Ríos. Cinco puntos para Ríos. Trece cuatro. La ventaja de nueve puntos San Germán. Atacando reciamente al principio los Atléticos a los Leones. Casallena aquí en Ponce. Falta personal frente a Papote. Agosto ahí en la penetración. La comete Bobby Ríos. La primera. Oscar Santiago tiró hacia el medio para buscar la ayuda de Bobby Ríos. A Papote Agosto. Sin embargo la debilidad grande que tiene Papote Agosto. Es si tú lo echas hacia la línea de base. Que entonces él no va a poder girar como él gira. Lee. A Papiro. Papiro frente al panameño Malcón. A Diego. Diego frente a Pico. Tremendo. Ganasto de Diego. Sorprendiendo. La ventaja en estatura y movilidad para Pico Líos. La está minimizando Diego. Que lleva cuatro puntos. Dos canastos ahí debajo del palo. A lo macho. De tres nuevamente. Respostando a Bobby. No le está saliendo Papiro León a Bobby Ríos. Tiene que salirle. Si no lo va a matar de larga distancia y de media distancia esta noche. Tiene la mitad de la ofensiva de San Germán. 16 por 6. Bobby tiene ocho puntos. Hay falta personal. Se la están decretando a Tito Malcón. Ponce con el balón. Bush Lee. Buscando a quien pasar Lee. La presión en la defensa es fuerte de San Germán. Papote. El canasto de tres. Para Ponce. 16 por 9. Tres para Papote Agosto. Se lo acabo de decir. Si viene hacia el medio es jugador de primera. Como él lo es Papote Agosto. Hubo falta personal ahí metiendo el gancho. Diego Meléndez. Si es el mismo. Ahí vemos en la repetición. Entrega Piculín. Que iba derechito a buscar ofensiva. Esa es una buena ofensiva del equipo de los Atléticos de San Germán. Tiene tres hombres bien abiertos. O sea, ellos también están machiando la defensa en zona. Y le están dando la oportunidad a Piculín Ortiz. Que se mueva uno contra uno en el área pintada. Malcom de tres. Que clase de competidor. Cuando las aguas cogen su nivel. Los primeros tres puntos. 19-9. Aunque la ventaja es de 10. Este juego promete emociones. Malcom con el balón. Bobby Ríos. En la transición San Germán. Uy. El canasto de tres. Del anguila. Bobby Ríos. Otro más de tres. Once puntos. La mitad de la ofensiva san germeña. Y están gipiando de tres como nadie. Corta nuevamente San Germán. Malcom en la penetración. Por arriba. Remató. Fallaron. Sale con ella Ponce. Bichu. Hermética la defensa. Creando situaciones de tenor. Vuelve a pasar el rato. Ponce. Lee. Ventaja en América. Santos. A Malcom. Gol tending. Hay gol tending de Papiro León. Vale el canasto para Tito Malcom. Dominando la acción del juego. San Germán. De emergencia al tiempo. Cuando nosotros hicimos el estudio de esta serie. Decíamos que si el quinteto de los atléticos es San Germán. El marcador restando 14 con 31. Hay 13 puntos en la acción del juego. Para Bobby Ríos. Ponce ha cometido cinco tenovers. Ha sido convertido esos cinco tenovers en seis puntos. Por el equipo de San Germán. San Germán con el balón. Está en su perímetro. Hay dos cambios significativos. Primero vienen en defensa hombre a hombre a los leones. Y además de eso entró Toñito Colón y Bobby Muñoz. Salió Chimbala Nausipusli. Santos se queda corto en el intento ofensivo. Papote a Diego Meléndez como un bólido. La picó arriba. Seis puntos para Diego Meléndez. Factor en el juego. Once puntos para Ponce de esos. Hay seis para Diego Meléndez. Manteniendo a rato. La ofensiva de Ponce. Sembrada con dos manos para Piculín Ortiz. Cuatro puntos para él. 28-11 el marcador. Muñoz podría confrontar mucho problema en la defensa de Piculín Ortiz. Mucho. Toñito Colón. Buscando mejor manejo de la pelota ahora. Miguel Mercado. Papote optando por penetrar. Encontró a Piculín. Corrió con la ofensiva a la falta. Se encontró con Piculín en el último instante ahí. Y trató de inventar. Ahí está nuevamente la defensa de Piculín Ortiz. O sea, fíjate lo que te indiqué. La ofensiva del equipo de Ponce. Pues le da mucha oportunidad de jugar uno contra uno. Y el mejor jugador fuera de él. Que juega uno contra uno. Es Papote a Agosto. Bobby Ríos. Profundo en el tiro. Bola suelta recogida por Oscar Santiago. A Santos. Oscar manejando la pelota. A Piculín. Piculín. Buscando ayuda a Santos. Santos retorna a Bobby Ríos. A Piculín. Cruzado. Al panameño Malcón. 28-11 el marcador. Santos con el balón. Frente a Diego. Atrás a Bobby Ríos. Tratando de coger la línea de fondo. Recibió la falta. Personal arriba. Bobby Ríos. El número 4. Toñito Colón. Tú tienes que destacar en estos momentos. El juego a mitad de cancha que está ejecutando el equipo de los Atléticos de San Armando. Si no tiene el rompimiento rápido. El equipo de Flor Meléndez ejecuta por lo menos 7 pases antes de buscar un intento al canasto. Jugando colectivamente San Germán. El hombre indicado en el momento preciso. 6 para José Santos. Santos ha producido para ese equipo en uniforme de los San Germenio. Fallando Papiro. La jugada recibió falta personal de parte precisamente de José. Buen trabajo de Toñito Colón. Buscó a Papiro. Papiro produce mucho más rápido que José Santos. Buen movimiento con su pierna derecha. Se llevó hacia el lado derecho a la defensa de José Santos. Y luego vino al izquierdo. Muy bien. Buen movimiento de Papiro León. Anoche la victoria de Guaynabo. Borovic sacó por 17 puntos a Guaynabo en el primer tiempo. Todo hacía presagiar de que se iba a imponer fácilmente la historia. Al final fue diferente. Huescorrea con 27 puntos. 27 en el partido. 25 en la primera mitad. 25 de ellos en la primera mitad. Y Cheito Ruiz le metió un nocavo en el primer asalto a Juan Carazo. Increíble. Sencillamente inesperado. 30 por 3 el marcador. Piculín. El canasto del Picu. Cogiendo el acrílico. 6 para Piculín. 32-13. Vuelve a repetir la dosis. Meléndez con 8 puntos. Bien trabajados para él. Bobby Ríos. Bobby seguido de Toñito Colón. Con buena presión a la defensa. Interesante ese macheo ahí entre esos dos rápidos jugadores. Malcón. Malcón frente a Papiro. Sembrada nuevamente de Piculín Ortiz. Dominando los tableros ampliamente. San Germán lleva 8. Tiene que hacer el arreglo defensivo Miguelito Mercado. En estos momentos ha dominado ampliamente a Roberto Muñoz Piculín Ortiz. No le levanta las manos mucho más rápido Piculín Ortiz. Y luego no hace la gestión básica del boxing out. Le ha cogido dos rebotes ofensivos y le ha producido. Tremendo canasto de 3 para Papote Agosto. 6 puntos para el 34-18. 2 de 3 en la noche para Papote. En las estadísticas el eficiente Fran Ramos. Oscar se viró. Sale con ella nuevamente San Germán. Bien rápido moviendo la pelota. Y tratando de recuperar esos segundos tiros. Convirtiendo a Bobby. 36-18. Doblando la cantidad del equipo de Ponce. 15 para Bobby. Papiro. Para Ponce que llegó a los 20. 36-20 de 16 la ventaja. 4 puntos en la acción del juego para Papiro. Oscar Santiago. Balcón. Piculín. José Santos y Bobby Río. Por los San Germenio. A José en pase de Bobby. Frente a Diego Meléndez. Arriba Bobby. Bobby moviendo la pelota con Toñito Colón. Difícil, incómodo el pase. La perdió Piculín. Al frente corriendo. Toñito Colón en el tráiler. Papiro. Buen trabajo de Toñito. Mejor intento de Diego Meléndez. Buscando el hombre al frente. Cogieron al equipo de San Germán sin balance defensivo. 6 puntos en el tráiler para Papiro León. Y mal pase. Mucho tráfico ahí a Piculín de parte de Bobby Río. Vuelve insistiendo en esta oportunidad. Y ahí a falta personal. Se dijeron unas cositas ahí Diego. Le dio la línea de base. Roberto Muñoz tuvo que salir Diego Meléndez. Ahí está la falta personal de Diego Meléndez. Y lo que habíamos anticipado no iba a durar mucho en juego. Roberto Muñoz trae a Lobo Rodríguez. En estos momentos Miguelito Mercado. Es un jugador que se ha distinguido por su defensa. Ahora hay que ver cómo va a ser el macheo. O Diego frente a Piculín o Lobo frente a Piculín Ortiz. Muñoz ni remotamente está en la liga defensivamente con Piculín Ortiz. No señor. Es un baby. No tiene experiencia. Y no tiene la dedicación para trabajar en la defensa. 37-22. Falta personal de Bobo y Río. Ponce tratando de recuperar terreno. Es la segunda de Bobo y Río. También hay dos faltas personales para Diego Meléndez. Una falta innecesaria. Ese es un problema que puede confrontar el equipo de los Atléticos de San Germán. La banca del equipo de Ponce superior en profundidad que la del equipo de los Atléticos. Aunque ese hombre puede tener buenos sustitutos ahí. Por el equipo de San Germán. Buscando el cristal. Cogió el cristal. Colón puede ser una buena alternativa en el orden ofensivo. Sus primeros dos. Le está dando velocidad al equipo de los Leones de Ponce. Y buena pantalla le hicieron arriba. Y él cuando está en el ángulo de 45 grados domina muy bien el cristal. Muy certero. 37-24. En adición a que le da más calma. Organiza la ofensiva del equipo de Ponce. Con menos displicencia que cuando está Bushley. Y no solamente eso. Le da velocidad. Y es un hombre joven. Un hombre que le pone mucha presión al hombre que maneja el balón. Trató de tapear Piculín. Buena la defensa ahí. El rebote de Papiro. Con el balón le sacó muy bien Santos. A correr Bobby Río. La cortó Toñito Colón. Buena reacción de Toñito. A Papote en la penetración. Tremendo el carácter de Papote. El esguince en el aire. Sus puntos número 7 y 8. 37-26. Ponce comienza a avanzar con velocidad. Fíjate lo que hace Toñito Colón. No solamente creando la ofensiva. Está obligando ahora al Quinteto del Atlético de San Germán. Que sea otra persona. Que no es Bobby Río. Que maneje el balón. Le está poniendo mucha presión en la defensa. Y evitando que pueda organizar la ofensiva para Bobby. Remata Oscar Santiago. Esos segundos tiros han sido dinamita. Para el equipo de San Germán. Que ha estado controlando durante toda la noche. Cuatro puntos en el juego para Oscar. 39-26. Vuelve a penetrar. Toñito Colón explotando con Ponce aquí. Y Bobby se está quedando atrás. Y el problema en este momento es que Bobby se puede desesperar. Y salirse del patrón ofensivo que mantiene Flor Meléndez. Y esto puede perjudicar el equipo. En la forma que viene jugando Toñito Colón. Bobby a Malcom. Malcom en la penetración. Pasó a Santos. Hay tres segundos de Santos ahí en el área blanca. Tiempo pedido, Nicky. Los necesita para ayer. La imprenta se agarra. Juventud en Ponce. Esa es la que es. La mejor impresión. Impresos en general. Etiquetas, enrollos. Sellos de goma. En solamente una hora. O mientras usted te espera. Fallando en el tiro. El rebote de Santos. Corta el equipo de Ponce. Vuelve a repetir Toñito Colón. Que se ha convertido en el hombre de la reacción con sueño. Seis para Toñito. Y en el clutch. El hombre de la velocidad. De la defensa sobre Bobby Río. No solamente le ha imprimido velocidad a Ponce. Sino que ha detenido la ofensiva en la carrera de San Germán. Principalmente en la ofensiva a distancia de Bobby Río. Fallando San Germán. Toñito con el balón. Sigue Toñito. Ponce con hasta para Toñito Colón. 39-32. 8 puntos para Toñito Colón. Ponce con 8. Tiene a Diego Meléndez. Papiro tiene 8. Bobby Río. Hace largo rato que tiene 15 puntos. En los últimos 7 minutos. En un rally. El quinteto de los Leones de Ponce. Favorece el marcador 21-9. Frente al equipo de los Atléticos de San Germán. Cometió falta personal. Pero está tratando de hacerlo imposible. Fíjate que buscó una reacción a los canastos que le ha echado Toñito Colón. Y cogió una mala selección de tiros. San Francisco Ortopedic Group. 6 eminentes ortopedas. Ofreciendo sus servicios en cirugía, tratamiento y emergencia on call. 7-6-7-51-00. Y para citas el 7-56-69-99. Recuerde. San Francisco Ortopedic Group. Ha llevado a Bobby Río a la desesperación en estos momentos Toñito Colón. Ese intento que hizo fue un intento desesperado. Tratando de buscar, retar a Toñito Colón. Ahí está Carlitos Lanauce. Está saliendo Toñito Colón. Buen movimiento por Miguelito Mercado en estos momentos. Darle un minuto, dos minutos de descanso a Toñito Colón. Vamos a ver cómo brega sus primeros dos faltas personales. Tiene Toñito Colón. Cual banquillo para protegerlo también. Lanauce, siempre que ha venido a sustituir a Colón, lo ha hecho con suma efectividad. Charly con el balón, Lanauce. Fallando, se quedó cortito, pero por poco. Meléndez con el balón. Manejando frente a dos. Tremendo canasto de Diego Meléndez. Contra Piculín. Y también dejó enganchado a Tito Malcom. Su décimo punto. 41-34. 7-9 para resumir. San Germán dominando la acción, pero Ponce viene de atrás. Bobby Ríos. El canasto para Ríos de tres. 18 para Bobby Ríos. 4 de tres. Sencillamente colosal en estos primeros. 14 minutos, Bobby. Diego se viró. Dulce para Diego Meléndez. 12 puntos para el Diego. Espérate, Papiro no ha podido producir. Sin embargo, el hombre que tal vez no se esperaba ofensivamente, ha producido y ha producido frente a Piculín Ortiz. ¿Qué es Diego Meléndez? Meléndez fue factor determinante. La victoria en tiempo extra para el equipo de Ponce frente a San Germán. Con tu defensa. Tratando de ponerle un bloqueo ahí, cometió la falta personal. Se la están decretando al número 15, Héctor El Lobo Rodríguez. Ahí está el rebote nuevamente. Ernesto Marcon por detrás en ayuda defensiva. Papiro León, buen movimiento. Sin embargo, hubo falta personal. Diego no solamente lleva el patrón ofensivo, el balance en anotaciones, sino que ahora ha pedido, yo me gardeo a Piculín Ortiz. Y lo está haciendo, lo está haciendo con efectividad. Y los canastos que hemos visto hacer a Diego, no solamente frente a Piculín, sino el hombre que cierra. Y ahí está Caco Cancel. Caco Cancel estará dirigiendo a la tropa de San Germán a partir del próximo martes. El punto número 6 para Tito Malcón. 45-36. 6 con 25. Para resumir, una asistencia enorme esta noche aquí en el Coliseo Pachín Vicente. Saludos a Pachín allá, que debe estarnos viendo. Si no está por aquí, por los alrededores. A distancia falló el rebote. Para Piculín. Bobby Ríos. Bobby a media distancia. Fallando Bobby. Papote Agosto. Papiro. A Meléndez. Meléndez restando a Piculín. Falló en esta oportunidad. Va a rematar el canasto para el Lobo Rodríguez. Es el primer gol. Y eso es importante. Esa confianza que le ha dado a Miguelito Mercado, al Lobo Rodríguez, le da beneficio. O sea, en un momento dado, donde tú tienes una de ventaja, traerte el banco y decirle, ayuda ahí en los rebotes. Mira, eso le da confianza. Y eso es lo que está haciendo Lobo Rodríguez, pagándole la confianza a Miguelito Mercado. Tito Malcón. Malcón. Compresión del Lobo. Bobby Ríos. Bobby. Dejando atrás a la Nauce. Buscando el aro. Y recibió la falta personal. La segunda. Vamos a ver si es de Rodríguez. Esa es su segunda. La tercera. La tercera de Héctor el Lobo Rodríguez. Y va al banco. Va al banco. Van a sacar a Rodríguez. Cometió su tercera falta personal. Johnny. Están discutiendo en la mesa en estos momentos. Porque Miguelito Mercado había pedido tiempo. Y luego indicó que no quería el tiempo. Sin embargo, ahora la mesa sí le está dando el tiempo. Tiene que cogerlo. Hay tiempo pedido. Joaquín te resuelve. Y sigue rotando sus jugadores ahora. Miguelito Mercado viene con Tony Charlemán saliendo Héctor el Lobo Rodríguez. Con un tipo de cuadro como el que mantiene ahora en estos momentos. Papote Agosto. Tony Charlemán. Y Charlin Anáuse. No me extraña que venga a apreciar cancha completa. Ahí está el héroe de la victoria de Ponce frente a Bayamón. Con una tirada libre en su segundo intento. Charlemán. Va a correr la ofensiva. Una responsabilidad grande aquí. En el primer juego. En el primer tiempo. De una semifinal que promete emociones. Papote Agosto. 46-41. 11 puntos para Papote Agosto. A cancha completa. 3 de 3. La defensa. Fallando Bobby. Sí. Buen reloj. Pero hay falta personal de José Santos por detrás. Y allá Papote le está leyendo a Calvin. De que le canta una técnica. Porque no dispuso la pelota rápidamente. Está nuevamente la repetición. Buen movimiento de Charlin Anáuse. A pesar de que no tiene la estatura. Buen boxing. Hay tiempo pedido. Adelante señor director. Ayunturas desprendidas. O el cristal roto. Tráezlas al trading Ray-Ban. Y recibe hasta 15% de descuento en la compra de tus gafas Ray-Ban nuevas. Esta oferta es válida hasta el 15 de octubre. Esta oferta Ray-Ban se ve bien. Continuamos con la acción. 46-41. 4 con 55 para resumir. Estamos en el primer tiempo. En vivo a través de Guapa Televisión. Directamente desde Ponce. Ponce en Sargeman. Fallando Papote. Que lleva 3 canastos de 3 puntos. La bola sale fuera. Pero corresponde todavía a Ponce. Son muchos los cursos que ofrece el EDP College para el nuevo curso que comienza en septiembre. Acepta el reto. Atrévete. Crece en el EDP College. Niño Rivera 555. A Torrey al teléfono llama 765-3560. Y en San Sebastián al 896-2137. Atrévete. Y ocurre el primer cambio del equipo de los Atléticos de San Germán. Nelson Quiñones. Por Bobby Ríos. La Nauce con el balón. Cambio direccional de la Nauce. Incómodo para penetrar. Busca el muchacho. Es persistente. Y le cantaron la falta personal a Nelson Quiñones. Fue muy atrevido la Nauce. Tal vez el primer intento era pasable. El primer movimiento ofensivo. Ya el segundo era mucho demasiado. Había muchos blancos ahí. Nelson Quiñones. Oscar Santiago. Va a sacar frente a nosotros. A Charlemán. Charlemán. Pase rápido. Pero recupera Ponce. Papote Agosto. ¿Quién la quiere? ¿Quién la coge? Ponce. En la penetración. Arriba de Ticulín. El rebote de Santos. 46-41 de 5 la ventaja San Germenia. 4-9 para resumir. Busca de 3. El rebote. La tiene ahora Charlemán. Tony. En el pase. A Papote Agosto. Agosto con calma. 3-55. A Meléndez que se viró. Duro el tiro. Buscando burlar la defensa. Fija incómodo. En mucho tráfico el intento de tiro. Ponce jugando algo errático ahora. Fíjate. Se ha caído la ofensiva del equipo Atlético de San Germán. Flor Meléndez muy preocupado. Y de tiempo de inmediato. 8-8.000. Tal vez 9-9.000. ¿Quién sabe? Yo te diría que en estos momentos San Germán se ve huérfano de un líder dentro de la cancha. O sea, la ofensiva no está corriendo como se esperaba. Y además de eso, Piculín no está produciendo ofensivamente en los últimos minutos. Papote Agosto fallando el rebote de Piculín. Nelson Quiñones manejando la pelota. A Malcón. Malcón. En la carrera produciendo los Atléticos. 48-41. Hay 8 para el panameño. De 7 la ventaja San Germán. 3-15 para resumir. Ambos quintetos de una tradición y una enemistad deportiva por muchos años. Y una fanaticada singular de las mejores. Papiro. Papiro frente a Santos. Repitiendo la dosis Papiro. La combinación de Diego y Papiro. Han dominado 20 a 15 a la de Piculín y José Santos. Con ese canasto de Papiro León. 48-43. Oscar Santiago. Santiago en la penetración. Buen movimiento de Oscar. Y recibió la falta personal. Johnny. Es bien importante esa ofensiva de Oscar Santiago con la salida de Bobby Río. Buen movimiento. Se quedó atrás. Tony Charlemán. Le dieron el medio. No hizo ninguna gestión defensiva. Diego Meléndez. Y ahí pudo penetrar Oscar Santiago. Ahora. Yo te diría que en estos momentos la ventaja 43-48 favoreciendo al quinteto de los Atléticos de San Germán. El juego a mitad de cancha en estos momentos de Ponce es superior al del quinteto de los Atléticos de San Germán. Flor Meléndez estará reportándose al TDK Manresa. Allá en España. Miguel Mercado. Me decía Agustín. Que es la primera opción para repetir como dirigente el próximo año. Con Ponce. Cobrando la falta personal de Charly Danauce. Tiene 5 puntos Oscar Santiago en el área de tiro libre. 49-43. 2 con 44. Otro puntito más para Oscar. Un jugador que ha progresado notablemente. Tiene tal vez que trabajar un poco en el físico. Lleva 6 en el juego. Muy flexible. Versatile. Lee. Trabajando frente a él. Sigue Lee contra Oscar. Que es buena en la defensa. La bola sale fuera. Y hay falta personal en la jugada. Oscar Santiago comete la falta personal. Tu primera. Hablando de Oscar Santiago. Oscar debe reportarse ya al entrenador físico del Colegio de Agricultura y Arte y Mecánica. Tan pronto termine su temporada en el baloncesto superior. Se le dará alguna semana de descanso. Y tiene que reportarse. Él lo sabe ya. A trabajar exclusivamente hasta el mes de diciembre en su físico. Si él trabaja en su físico. Fortalece las piernas. Coge un buen estamina. Va a ser un super jugador. Y él mismo nos pidió a nosotros que le diéramos una semana de descanso para comenzar a trabajar en su físico específicamente. Al igual que está trabajando en estos momentos Luis Allende. Es un jugador que tiene la habilidad y que tiene el intelecto sumamente brillante como estudiante. Oh sí. Está en premédica. Futuro médico. 50-45 ya estuvo en la preselección. Casi hizo el equipo para Centro Vasco en Cuba. Nelson Quiñones. A Piculín. Piculín frente a Diego Meléndez. Santos contra Papiro. Hay falta ofensiva de José Santos con problemas. Su tercera falta personal. Aunque Diego, Flor Meléndez tiene la opción defensiva de Joe Cruz. Pero Joe no es tan ofensivo como José naturalmente. Buena colocación. Sin embargo, buena defensa de Papiro León. No le permitió ninguna libertad a José Santos. Bushley. Ahí está Joe Cruz precisamente reportándose a la mesa. Lee por arriba de mucho. Ponce con el balón. Charly Lanauce. Lanauce frente al pequeño Nelson Quiñones. A Papiro. El rebote de Santos. Nelson Quiñones. 50-45 de 5 la ventaja. San Germán en el comando. Está en su perímetro. 1 con 40 para resumir. Oscar. A Piculín. Oscar con área de tiro. Falló. Ponce con el balón. Lee a la carrera. Ahora los Leones. Falta personal de Oscar Santiago. Este es Rafa Bracero. La narración para ustedes. Los comentarios de Johnny Flores en las estadísticas. Fran Ramos en la dirección. Nicky Valentino. Y la rotación que ha mantenido Miguelito Mercado. Le ha dado buenos resultados. Luego de la primera sustitución. Está entrando Joe Cruz. También está entrando Bobby Río. Está saliendo en estos momentos José Santos. Al igual que Nelson Quiñones. Hay tiempo pedido por el equipo de los Leones de Ponce. Ahí usted tiene una situación interesante. Tiene el músico. En la parte de atrás está el padre de José Chemba Lanauce. Que le ha estado dando fuerte esta noche al banquillo. Comiendo banco al nene. Pero vamos a ver qué pasa. Un gran fanático. Sumamente conocedor de las interioridades de los Leones de Ponce. Y al ritmo de la trompeta. Está disfrutando del avance leonino. La rotación que ha mantenido Miguelito Mercado. De las defensas. Papota Agosto. Toñito Colón. Tony Charlemán. Charly Lanauce. Busch Lee. Le han dado muchos resultados. Le están poniendo mucha presión. Al Bobby Río. Al Oscar Santiago. Y a Nelson Quiñones. Y yo te diría que en estos momentos. La ventaja que mantiene el equipo de los Atléticos de Sermán. Se debió a la ventaja que sacaron al principio. Cuando Miguelito comenzó con esta rotación. El juego lo ha mandado el equipo de los Leones de Ponce. Estaban doblando la cantidad de puntos que anotaba Ponce. En un momento estuvieron cómodamente sacando de la cancha. Hasta esos primeros minutos de juego. Al equipo de Ponce. Charlemán. Entró a juego el héroe que tiene a Ponce aquí en esta serie semifinal. Entre otras cosas. Llegó el marcador a estar 30-11. 19 puntos de ventaja hasta que se hizo el cambio de Toñito Colón. John Cruz le dieron área de tiro a John. No es muy bueno ofensivamente. Fallando. Es el rebote. Ponce en la carrera. El canasto para Charly Lanauce. Lanauce. Con el canasto sus primeros dos puntos. 50-49. Un punto la diferencia. Balcón. Balcón seguido. Echa alemán. Echa alemán poniendo mucha presión en la defensa. Buena la gestión ahí. De Papiro la falta personal de San Germán. Ofensiva del panameño Pico Malco. Ponce restando, amigos de Puerto Rico. 49 segundos. Va a tener el balón con opción de tomar el comando en el juego. Y Miguelito Marcados se la está jugando. Ofensivamente trae a Bush Lee. Nuevamente a juego. Saca a Tony Charly Lanauce. Que es el hombre que le hace el trabajo defensivamente. Tiene 49 segundos. O sea, le va a dar 19 segundos el reloj de 30. Al quinteto de los Atléticos de San Germán. Trae un hombre ofensivo como Bush Lee. Lanauce. Lanauce con el balón. Seguido dos caras. A Lee. Lee con marcado por Nelson Quiñones. Tratando de hacer una cortina ahí. Sigue Lee. Sigue Lee. A Papiro. Papiro. Otra por entrar. Le quitaron el balón. Corriendo al frente el panameño. El canasto vale. Y la falta personal de Bush Lee. Reaccionó en la carrera. En la transición. El panameño cogió el canasto. Y antes la falta. Tremendo movimiento de Ernesto Tito Marco. Que es un hombre clave. Es un hombre que sabe ganar. Ahí está Julio Llamas. Centrando por el equipo de los atléticos de San Germán. Llamas es un joven que le hace el trabajo a Flor Meléndez. Y si el equipo de los leones de Ponce te puede adelantar desde ahora. Se descuida. Es un gran tirador a media distancia. Especialmente de ese área de los tres puntos. Ya lo ha demostrado hasta la saciedad en las oportunidades que ha tenido viniendo del banquillo. Malcon fallando. Situación interesante. 52-49. Solamente 18 segundos. Ponce vamos a ver si trata de ejecutar de tres para producir el empate y rumbo al camerino con él. O busca un canasto seguro. Lee. Sigue Lee. Va a buscar. Se fue Lee. ¡Ey! Canasto de Papiro. 52-51. Restando tres segundos. Tremendo canastazo de Papiro ahí. Tiempo pedido. Para finalizar la acción en este primer tiempo. San Germán dominando el juego por un punto. En un tremendo choque. Los primeros 20 minutos donde San Germán lució imponente. Los primeros 6 o 7 minutos. Vi una reacción vigorosa de Ponce. Entre otras cosas encabezada por Toñito Colón. Y ajuste que hizo ese muchacho ahí en pantalla. Miguel Mercado. Y Ponce está en juego. Tiene el balón San Germán. Va a ponerlo en saque en el extremo. Con el panameño Marco. Restando solamente tres segundos. Corta Poncho. Toma el comando. Toma el comando. Se ha ido al frente. 53-52. Rundo al Camerino. Dominando a San Germán. Los primeros 20 minutos. La historia. Para la culminación de este dramático final. Muy en breve. Un cambio sumamente interesante. Trajo al juego a Toñito Colón. Y Toñito Colón fue la figura clave. Dominó no solamente la ofensiva del equipo de los Leones. El Ceponce. Sino que paró la ofensiva. Y lo llevó hasta el extremo. Que se desesperó tanto y tanto. Que Flor Meléndez tuvo que sacarlo. Al jugador Bobby Ríos. De aquí en adelante. Poco a poco. paulatinamente. Una rotación de Gareth. Bush Lee. Tony Charlemán. Carlitos Lanauce. Toñito Colón. Conjuntamente con Papote Agosto. Trajeron a juego nuevamente. Al quinteto de los Leones de Ceponce. Que ganaron la primera parte del partido. 53 a 52. Además de eso. Un trabajo defensivo de primera. Por parte de Dios Meléndez. Que no le permitió libertades ni anotaciones. A Piculín Ortiz. En los últimos 10 minutos de la primera parte del partido. Esa fue la diferencia. Luego de tener 19 puntos de ventaja. El equipo de los Atléticos de San Germán. Cae en la primera mitad. 53 a 52. Que nos espera la segunda parte del partido. No se retiren. Estaremos con ustedes. Con Rafa Brasero. Adelante Rafa. Bien. Ahí tenemos la distribución ofensiva. Del equipo de los Atléticos de San Germán. Piculín Ortiz. Con solamente nueve puntos. No hizo muchos tiros al aro. Ernesto Malcom con 10. 21. Bobby Ríos Languila. El mayor productor. Con seis santos. Y Oscar Santiago. Mientras tanto. Ponce tuvo una magnífica distribución colectiva. En lo que respecta a esos primeros 20 minutos. Javier Toñito Colón. Que estuvo colosal. Con ocho puntos. Papote Agosto con 11. Con 12. Diego Meléndez. Magnífico. Su trabajo defensivo frente a Piculín. Seis para Bushley. Diez de Francisco León. El Papiro. Dos para Héctor. El Lobo Rodríguez. Que hizo un gran trabajo defensivo. En los últimos minutos por Ponce. Y Carlos Lanauce. Con cuatro puntos. Trabajó bien en el backcourt. Sustituyendo a Toñito. En las tiradas libres San Germán. Para un 64 por ciento. Siete puntos. En 11 viajes perfectos. En los primeros 20. En seis. Para 100. El equipo de Ponce. Esa es la situación. En lo que respecta a los canastos de campo. San Germán. Y Ponce. Estuvieron pareados ahí. Con 56 por ciento. En dos intentos más. El equipo leonino. 53. 52. La escena se está tornando dramática. Aunque. Amigos de Puerto Rico. La asistencia registrada. Oficiales de 6.221. Pagando. Aquí hay. Tantas personas que gritan. Que pueden llegar a los 9.500 espectadores. Esta noche aquí en el Coliseo. Juan Pachín Vicencio. Estamos listos para la acción. Papiro y Piculín en el brinco. Lo eliminan. Estuvo brincando hasta en el tiempo. Piculín Ortiz. Papiro León. San Germán con el balón. Tiene Oscar Santiago. Bobby Ríos. Piculín Ortiz. Ernesto Malcón y José Santos. Toñito Colón. Iniciando el juego en este segundo tiempo. Por el equipo de Ponce. Bobby Ríos. En la penetración. Y produce los primeros dos puntos. Ese es bien importante. Los primeros cinco minutos. Para el Quinteto de los Atléticos de San Germán. Y que Bobby comienza a adquirir la confianza que tenía al principio del juego. Tiro bastante desarticulado de Javier. Fallando Papote. Javier con el rebote. Debajo del aro. En buen pase ahí en el área de la pintura blanca. De Papiro a Diego Meléndez. 14 para el Diego. 54 para Ponce. 55 para Ponce. Un punto menos para San Germán. Ponce en el comando. Bobby Ríos. Bobby del área de tiro libre. Y produce nuevamente los cuatro puntos san germenños. De Bobby. Hay 15 en el 25. Debo corregir para Bobby Ríos. En el pase atrás a Toñito Colón. Toñito seguido de Bobby. A Diego. Diego frente a Piculín. Se viró. Falló el rebote de Piculín. Su décimo rebote. Tratando de intimidarlo toda la noche. Diego Meléndez a Piculín. Santos. Santos frente a Papiro. El brincado de Santos. Y produce la anotación. El equipo de los Atléticos de San Germán necesita. O sea. Otra alternativa ofensiva. Que no sea solamente Bobby Ríos. Porque Bobby tiende a cansarse. Y además la presión que le está poniendo al equipo de los Leones de Ponce. Pues se va a cansar. Cuando se canse Bobby. Tiene que aparecer alguien con esa ofensiva. Lee en el pase a Papote Agosto. Que podría ser una alternativa. La tiene. Pero no ha estado anotando. Como él se espera. Lee es otro. En su juego en penetración. Le dieron espacio de tiro. Y entró y salió. Piculín con su rebote número 11. Va a venir a fajarse con más intensidad este segundo tiempo. Bobby se quedó cortito. Toda la ofensiva ha sido cargada por Bobby. Y los intentos. O sea. En la penetración. El canasto para el hombre. Que podría ser una alternativa ofensiva. Papote Agosto fue de paso uno de los héroes importantes en la victoria. Y en el pase de Ponce a esta semifinal frente a los vaqueros de Bayamón. Fíjate. En el corre, corre. Cuando está Toñito Colón en la cancha. La ventaja es para el quinteto de los Leones de Ponce. ¿Me explico? O sea. Toñito puede correr tanto como Bobby Río. San Germán. Ok. Tiene juego rápido. Pero depende de la ofensiva de Bobby Río. Mientras que el equipo de los Leones de Ponce puede correr. Pero no necesariamente depende de la ofensiva de Toñito Colón. Tiene a Papote. Tiene a Boucher. Y tiene a Papiro. Que está entrando muy bien en el trailer. En ese juego rápido. 58 para el equipo San Germán. Los visitantes frente a Ponce. Hay 13 en la acción del juego. Para Papote. Un punto más. Papote podría ser factor importante en este segundo tiempo. Sí. Sender es a su mira. Y busque el aro. Oscar Santiago. Al igual que Piculín. Que estuvo algo discreto en el primer tiempo. Haciendo muchos tiros. Aunque logró 10 puntos. Perdió el balón. Al frente. Toñito Colón. Que fue importantísimo. La explosión ponceña. En el primer tiempo. Arriba su décimo punto. 60 para Ponce. Piculín. Frente a Diego Meléndez. Tratando de intervirar a Meléndez. Hay falta personal. Las instrucciones. Aunque no estuvimos allá en el camerino. Es la primera de Diego Meléndez. De Papiro. Corregimos. La primera de Papiro. Apiculín Ortiz. Sin lugar a dudas. Ha tenido que ser. Hay que fajarse. Hay que poner mayor determinación en el juego. Porque Diego te está haciendo quedar mal. Y usted es grandes ligas. Bueno. Es que tiene que ser la alternativa. Es el individuo NBA. Es el líder de ese equipo. O sea. Tú tienes que jugar aquí como NBA. Y yo creo que si tú juegas como NBA. Debe ser superior a los que están ahí. Es cierto que los demás tienen entusiasmo. Y es una oportunidad que ellos tienen de sobresalir también. Pero tú tienes que cargar el equipo de los Atléticos de San Germán. Toñito Colón. Toñito como una presión de Bobby. A Papote. Papote en la penetración. Fallando. Vuelve a coger el rebote Piculín. Reaccionando Piculín. El pase de Ortiz. Y la bola corresponde a San Germán. Ortiz dominando los tableros ahora. Ha cogido cantidad de rebotes en estos primeros tres minutos. Lleva un total de doce rebotes en el juego. Ortiz con el balón. A Ríos. Ríos en el pase Oscar Santiago. Frente a Toñito. Se viró. Cogió la falta personal. Y vale el canasto. Buen movimiento de giro de Oscar Santiago. Y hay que destacar si Nicky tiene la oportunidad. Ese ojo izquierdo de Oscar todavía está lacerado. Lo tiene semicerrado con la colisión aquella en el fuerte golpe que recibió en las series de cuartos de final. De parte de Jorge Meléndez. Otro de los Meléndez. Uno de los de ellos. Ahí está el ojo. Fíjate. Fíjate bien. Con la aceración. Sí tiene una aceración bien fuerte. Fíjate. Tiene que afectar el line of sight. Y la visual. Precisamente cuando tú estableces tu punto de tiro. Y Oscar es un magnífico tirador en la media distancia. Y el problema es que se le ha ido empeorando con el paso de los días. Porque yo tuve la oportunidad de hablar con él a las 24 horas del golpe que se fue examinado. Y no lo tenía tan oscuro. Sin embargo ahora lo estamos viendo. Según ha pasado los días se le ha ido empeorando. O sea que Oscar que tiene 8 puntos dejó atrás a Jorge Meléndez. Y tiene otro Meléndez en esta serie frente a él. Así que los persigue. Y tiene un Meléndez que lo está dirigiendo. Sí señor. Pero ese está de su favor. Toñito. Toñito marcando y corriendo la ofensiva por el equipo de Ponce. A Bush Lee. Lee seguido Oscar. Sigue Lee. En el pase a Javier Toñito Colón. A Papiro. Buen movimiento de Papiro. Muy alto el tiro. El rebote de Malcón. Entre Piculín y Malcón dominando. Evitando esos segundos tiros ahí de Ponce. Pierde el balón. Ponce con él. 63 San Germán. Dominan por 3. Lee. Lo vieron jugar. El canasto para Bush Lee. Se confundieron. 8 puntos para Bush Lee. Y me pareció que está en su mejor condición física de mucho tiempo. Lo que hizo fue volar. Bobby Ríos. Y nadie hizo la gestión defensiva para cerrar ese medio ahí. Santos con área de tiro. Entró y salió. Lee ahora. Corriendo la ofensiva de Ponce Lee. A Toñito. Toñito frente a Bobby Ríos. A media distancia en el tiro. El rebote. Tito Malcón dominando los rebotes de San Germán. En la penetración. El canasto en la carrera para Bobby. 65 San Germán. 62 el equipo de Ponce. 27 para Bobby Ríos. En esa transición rápida del equipo de los Leones de Ponce. No sé si han notado. Que toda la penetración del equipo de Ponce por el medio. No existe la ayuda del equipo de los Atléticos de San Germán. Papote en el pase a Bush Lee. Con área de tiro fuera de su range Lee. Trató de buscar un giro. Y logró el canasto. Con graves dificultades ahí en el manejo de la pelota. Su punto número 10 para Bush Lee. Que está despertándole. Y eso es peligroso para el equipo de San Germán. Aunque Bobby Ríos se mantiene con 27 puntos como el cañón mayor. Fíjate. No necesariamente el mejor anotador del partido. El jugador más valioso. Y tú tienes que sumar y restar al finalizar de juego. Yo anoté 27, 29, 30. Pero cuánto me anotaron a mí. Y ese es un problema que están teniendo las defensas del equipo de San Germán. Tanto Oscar Santiago como Bobby Ríos como Ernesto Marcos. Le están permitiendo muchos puntos en la defensa del equipo de Ponte. Bobby nuevamente. Y produce el canasto. Pero no vale el canasto. Hubo una falta personal en la penetración. De Toñito Colón. Ahí está la penetración de Bobby. Que tiene 27 en el juego. Debe ser interesante una estadística por parte de Fran Ramos. De cómo están las defensas. Oscar Marcos y Bobby. Frente a los jugadores que ha rotado Miguelito Mercado. Santo, será el pase a Oscar Santiago. Hay falta personal. Se la va a decretar a Diego. Diego empujando al Piculín. Es la tercera, Diego. Sí, señor. Está tratando de empujarlo porque Piculín ha venido con más entusiasmo. Y no va a permitir que lo intimide. En el primer tiempo, Diego fue bastante rudo en su juego. Y aparentemente se intimidó el muchacho. Oscar Santiago. El canasto muy bien trabajado. Bravamente. 11 puntos para Oscar. 67-64. Y fue bravo. Y lo consiguió en rebote ofensivo. O sea, fue a buscar su segundo tiro. El rebote. Van a cambiar el balón. La pelota está húmeda. Estamos en Ponce. En el Pachín Vicenzo. Colmado de fanáticos. Y mañana, Guaynabo estará en Morovis. El primer partido. Ya ustedes saben el resultado. Salió por la puerta ancha. El quinteto de Guaynabo. 101-83. Luego de haber perdido la primera parte del partido por 17. Le permitió solamente 25 puntos en la segunda mitad a Morovis. Papote Agosto. Tremenda sombrilla del Pico. Malcom. Tito Malcom. A Bobby Ríos en la carrera. San Germán produciendo buena combinación. De Piculín al panameño. A Bobby Ríos. Y lleva 29 puntos, Bobby. 69-64. Alguien tiene que tratar de establecer y detener esa carrera de San Germán. Pero lo primero es que hay que buscar ese rebote ofensivo. No le están dando. Se le están negando los segundos tiros San Germán a Ponce. Papiro. Solito Papiro León. Lo vieron jugar. 12 puntos para él. Mucho más rápido en esta ocasión Papiro León. Le pasaron muy bien. Llevaron el balón. Le dieron el balón donde él la quería. 69-66. En la serie regular. El equipo de Ponce dominó a San Germán en par de ocasiones. Toñito. Toda la ruta. Por poco maneja ilegalmente la pelota. Opta por sacar la pelota Diego Meléndez allá. Para entregársela a su armador. El número 4. Javier Toñito Colón. Colón en el pasapapapote. Busca distancia. Callando Ponce. Oscar Santiago. Por 3 San Germán. 13 con 28. La bola sale fuera. La pierde San Germán. A ver cambios. Sale de juego. Papote Agosto. Entra Muñoz. Tiempo pedido. Se agarra Juventud en Ponce. Esa es la que es. La mejor impresión. Impresos en general. Etiquetas en rollos. Sellos de gomas en solamente una hora. O mientras usted espera. San Francisco Ortopedic Group. Seis eminentes ortopedas. Ofreciendo en estos momentos sus servicios en cirugía. Tratamiento y emergencia. En call. 7-6-7. 51-0. Y para citas. El 7-56-69-99. San Francisco Ortopedic Group. San Germán. Con el balón. 69-66. Santos. A Malcón. Malcón con calma ahora. Cantando la jugada. Fungiendo como armador el panameño. Frente a Muñoz. Salió Papote Agosto. Trajeron a Bobby Muñoz. Oscar. A Bobby. Bobby. Atrás al pico. Buscando el acrílico. Y logra el canasto. Piculín Ortiz. Con una magnífica cortina. 13 puntos para Ortiz. 71-66. Y vino el director del departamento de educación física. Acá en el área este. Menuel Rosas. Que si le podíamos dedicar el partido a su hija. Mari Carmen Rosa. Que cumple 14 años. Como no. Es un gran profesor. El profesor Rosas. Como no. Nuestro saludo. 71-66. 12-38. Piculín en rebote ofensivo. Qué buen movimiento. Papiro León. Con otro punto más. Lleva 14 Papiro León. 71-68. Oscar Santiago. A Malcom. Malcom en el pase a Bobby Ríos. Toñito con buena presión a la defensa. Tratando de engancharlo Bobby. Sigue Bobby. Bobby cambio direccional. Lo dejó. Y salió el balón. Muñoz. Se la entregó cerquita. Media pulgada ahí a Ali. Busca distancia. El canasto de tres. Para Muñoz. Tiene un jugador sumamente pasivo. Pero que tiene un potencial. Sus primeros tres puntos. Tiene un potencial. Hasta ahí nada más. Tiene que mejorar en su actitud. En su determinación. Si es que selecciona este deporte. Como su deporte primario. Tiene todas las herramientas. Bobby. Oscar. Oscar a Santos. Santos. Solito le dieron espacio. Y el canasto para José. Lo vio. Para Roberto Muñoz. Que fue la primera selección. En el sorteo de la liga de baseball profesional. Para los lobos de adhesivo. Podría estar retornando. Este prospecto también. Lanzador derecho. Que militar a nivel de liga menor. Con los Yankees de Nueva York. La lucha. Muñoz bajándose. Parece que escuchó el clamor de la fanaticada. Papiro. ¡Uy! Ponce viene por ahí. 75-73. En el juego. Hay 16 puntos para Papiro León. 10 con 38. Ponce en el comando. 75-73. Santos. Santos frente a Papiro. Seguiró. El canasto para José Santos. Reportando valientemente San Germán. Fíjate. Es una alternativa sumamente interesante. Porque le quita la presión ofensiva. Tanto a Piculín Ortiz como a Picu. Se quedó corto en hora. Se entusiasmó. Roberto Muñoz. Bobby. Oscar. Tremendo esguince en el aire. Recibió la falta personal. Oscar Santiago. Con el marcador. 75-75 empate, amigos. 10 con 8 para resumir. Es bien importante que Oscar Santiago, Néstor Tito Marcos y José Santos puedan comenzar a producir ofensivamente. O sea, la presión defensiva del equipo de los Leones de Ponce está basada en estos dos jugadores. Piculín, y por un lado, y Bobby Río por otro lado. Mientras tanto, la ofensiva del equipo de los Leones de Ponce está fluyendo. O sea, en unas ocasiones Bobby Muñoz, en otras ocasiones Papiro León, en otras ocasiones Papote, Bushley. O sea, está fluyendo bastante. Y esto tiene que hacer los arreglos en su patrón ofensivo, el quinteto de los Atléticos de San Germán. Queremos señalar que en estos momentos ha entrado aquí al Coliseo una ventolera de tal magnitud, sencillamente espectacular. Las lámparas arriba en el techo del Coliseo Pachín Vicente están moviendo singularmente. El frío olímpico afectó a Oscar en el primer intento, no era el segundo. Vuelve a tomar el comando San Germán, ante una expectación interesante esta noche aquí en Ponce. Muñoz, le bloquearon el tiro, la falta personal de Puchelín Ortiz. El sexto hombre de Ponce en acción, el fanático número uno. Y llevar el hombre durante toda la noche por parte del equipo de San Germán hacia el medio no le ha dado resultado. O sea, está entrando Papote Agosto. Miren el viento dentro del parque. Y hay tiempo pedido, Nicky, adelante señor director. Este medio por ciento anual pagamos los más altos intereses en certificados de ahorro. Ahora bajo la administración de Héctor Iván Negrón, cooperativa de ahorro y crédito Juan 23. Es increíble la ventolera. Es difícil ser humilde cuando uno es de Ponce, dice uno de los cartelones. Hay dos o tres cartelones en el día de hoy, pero lo que me ha chocado es la ventolera que está haciendo ahora mismo aquí en el Coliseo. Hay que destacar el hecho que ha habido una gran cantidad de lluvia por esta área azul, pero tremendamente. Y aquí podemos captar que en estos momentos está cayendo, está precipitándose una gran cantidad de agua en esta zona. Junto a un viento sumamente intenso. Ponce con el marcador empatado a 76, 9 con 56. Oscar Santiago, Santiago de frente tiene a Papote Agosto cantando la jugada, la número dos. Sigue Oscar. Oscar en el pase a Tito Malcom. Malcom frente a Muñoz que ha lucido muy bien en los últimos minutos. Piculín a Bobby con área de tiro. Bobby ahora busca penetrar y hay falta personal. Se la están decretando a Toñito Colón, el número cuatro. Bobby Ríos imponiendo su velocidad y su cambio de giro con el balón. Su cuarta falta personal. Y esa falta personal es bien importante para el quinteto del Atlético de San Germán. Porque le da el problema a Miguelito Marcado en estos momentos que tiene que sacar a Toñito Colón. Que ha sido un hombre clave esta noche. No solamente en ofensiva. Ahí está entrando Bush. Sino en la defensa frente a Bobby Ríos. Lo tenía bien marcado. Se le está haciendo difícil. Y luego de este tiempo que se pidió parece que la instrucción de Flor Meléndez fue cuando tenga el tiro. Con cuatro faltas personales. 30 puntos para Bobby Ríos. Con la lluvia, con el viento. Y la sigue metiendo. 78-76. Bush Lee, que entró a juego por Colón. Ungiendo el ganador. Lee. Sigue Lee. A Meléndez. La línea de Diego. El rebote de Santos. A Oscar Santiago. San Germán al ataque. Está dominando la acción por dos puntos. Oscar. Directo al aro. Entró y salió. Muñoz. Papote Agosto recibió la falta personal. Bobby Ríos cometió falta personal frente a Papote Agosto. La tercera de Bobby Ríos. Cuando restan. 9-16. Mañana a través de Guapa Televisión. En diferido a las 10 y 30. Guaynabo en la PPG. Frente a Morovis. Guaynabo ha tomado el comando en el inicio de esta serie. Y Guaynabo tiene que venir nuevamente a jugar el tipo de juego que jugó anoche en la carrera. Ellos deben ser mucho mejor que el Quinteto de Morovis como lo fueron anoche. Hay un detalle bien interesante. La cantidad de sombrillas. La intensidad del viento es de tal naturaleza que junto a la lluvia la precipitación está pasando a través del área. Las aperturas que tiene el Coliseo. Una estructura que fue diseñada por cierto por uno de los diseñadores estructurales orientales más famosos en esa disciplina de la ingeniería. Se mete el agua a través de esa abertura. Y la gente tiene que tener sombrillas debajo del estadio. Debajo del pecho. Bush Lee. Lee en el pase a Papote Agosto. A Papiro. Papiro se viró. Tremenda sombrilla de la mucha que hay aquí adentro del Piculín. Este nuevamente buen movimiento de Papiro. Y ahí está la falta personal. Y se la cantaron a Bobby Ríos. A Santo, la cuarta falta personal. Bien, Joaquín Autoparks en la avenida 65 Infantería en el kilómetro 17. 1.7. Marginal número 26. Joaquín Autoparks. Piezas y servicio para autos especiales. En San Agustín, Río Piedra. Los teléfonos 764-5626-764-4502. Oye, el viento continúa soplando. Sumamente fuerte, ¿eh? 78-76. La falta personal a Papiro se la decretaron a José Santos. Ahí está Miguel tranquilo. Pero está abajo en el marcador. 78-76. Esa duele para Miguel. La primera oportunidad que falla en el área de tiro libre. El equipo de Ponce. Papiro con otro puntito más. ¿Y cuánto lleva Fran? De 11-10 lleva el tiro libre. De 11-10 el equipo de Ponce. 78-77. Un punto la diferencia. Y lo que tú estabas indicando. O sea, se está mojando el tablero. Están secando el tablero. A nosotros nos han caído varias gotas aquí en la mesa de transmisión. Y han parado un momentito el partido. Si tus gafas están con las coyunturas desprendidas o el cristal roto, tráesla al Trading Ray-Ban. Y recibe 15% de descuento en la compra de tus gafas Ray-Ban. Nueve citas. Oferta será válida hasta el 15 de octubre. Esta oferta Ray-Ban se ve bien. Son muchos los cursos que ofrece el EDP College para este nuevo curso que comienza en septiembre. Acepta el reto. Atrévete. Crece con el EDP College. En Muñoz Rivera 555. A Torrey teléfono 765-3560. Y en San Sebastián 896-2137. Atrévete. Ahí está discutiendo Flor Meléndez que el reloj en los 30 segundos tiene 27 segundos. Y le está diciendo Carlos Tarrá que la decisión de parar el juego fue de él. Fue de él. Y que definitivamente pues se queda en 27 segundos. Y además de eso tienen una guerra con el balón. En una ocasión trae un balón el equipo de Ponce. En otra ocasión trae un balón el equipo de los Atléticos de San Germán. Y mantienen una guerra fría entre los dos equipos. ¿Qué balón se va a usar en el partido? Todo este sistema de estrategia y muchas cosas más ustedes verán a través del desarrollo de esta serie de semifinales. Esto es una mini temporada. Totalmente diferente a los primeros 30 juegos que vieron en la campaña regular. Van a ver ustedes jugadores del banco que van a venir y comportarse como si fueran Michael Jordan en este tabloncillo. Jugadores que han sido discretos durante el torneo echando el resto haciendo las gestiones defensivas. Y está llevando otro balón del equipo de los Atléticos de San Germán que había sacado el licenciado Agustín Díaz. El árbitro Carlito Villanueva lo llevó otra vez a la mesa. Guerra psicológica 78-77 pero ustedes pueden estar seguros que solamente pueden jugar con un balón. Aunque algunas veces hay jugadores que desearían tener 7 u 8 para tirarlas todas. Sí, señor. 8 con 52 para resubir. Bobby Ríos frente a Papote Agosto. A Oscar Santiago. Santiago frente al I. Al panameño. El panameño con área de tiro pero está fuera de su range. A Santos. Tampoco se atrevió a tirar de ahí. Pasaron a la primera opción ofensiva que falló Titulín. Ponce con el balón. Buscando el comando. Están abajo por uno. 78-77. Suena la chicharra. Indica la mesa. El reloj de 30 segundos que no corrió. No corrió. Esa es la advertencia que está haciendo la mesa. Estuvo detenido el reloj. Ahora lo están reseteando. Fíjate la defensa del equipo de los Leones de Ponce en estos momentos, Rafa. Están, tal vez, intercambiando lo que puede ser un canasto de José Santos al dominio de los tableros y en el área pintada por parte de Piculín Ortiz. O sea, le está doblando muy bien Diego Meléndez y Papiro León, que está a cargo de José Santos, le está doblando bien a Piculín Ortiz. Y le están dando el tiro del área de tiro libre a José Santos. Tuvo el tiro, sin embargo, optó nuevamente por pasarle a Piculín Ortiz. Falló Piculín Ortiz. Santos se quedó afuera y el rebote lo dominó Papiro León. Interesante ese tipo de defensa que está realizando en estos momentos Miguelito Mercado. Y en el orden ofensivo, Malcom tuvo un área de tiro ahí más o menos segura para él. Se la pasó a Santos. Santos no tomó el tiro tratando de buscar esa primera opción que finalmente culminó en nada cuando falló Piculín Ortiz. Tienen que echarse la responsabilidad ofensiva cuando tienen la opción para hacerla. Tienen que producir porque a Bobby Río le están poniendo una presión increíble. 78, 77. Bobby tiene una tonelada de puntos esta noche. Sobre 30. Muñoz, con buen movimiento Muñoz. En el pase a Diego Meléndez. Tenía la opción de tirar Muñoz ahí. Pasó y la perdieron. Oscar. Trabajo excelente en la defensa de Muñoz. Ponce con el balón. Meléndez. Buena la reacción defensiva de Bobby Río. La cuarta falta personal se la están decretando a Bobby Río. Hay que destacar dos cosas en esta jugada anterior. En el movimiento ahí está el intento de tiro. Tras haber pasado, Muñoz vino corriendo como un bólido y le bloqueó el tiro a Oscar Santiago. Virtualmente cobra la falta personal con 15 en la noche Diego Meléndez. Y además de eso el trabajo de Bush Lee, el sacar el balón. Empate el marcador a 78. El juego poniéndose emocionante. Y se fue nuevamente el reloj de los 30 segundos. Problema. Gracias a Dios que eso es solamente lo que se ha ido. Ha estado cayendo aquí una mini tormenta en esta área aquí de la parte del Coliseo, esta área sur. Que muy pocas ocasiones llueve. Pero queremos señalarle que todo el expreso de Guaynabo hasta acá estuvo lleno de agua intensa. Desde Mayagüez para acá yo tuve la oportunidad de hablar con alguien en Lajas esta tarde. Y nos dijo, mira no puedo salir en estos momentos de Lajas porque el aguacero es tan grande y tan grande que no puedo salir. O sea, y vinimos desde Mayagüez hasta aquí con lluvia. O sea, parece que es completo en Puerto Rico que está lloviendo en estos momentos. Empate a 78 el marcador. Recuerde mañana a través de Wampa Televisión. A las 10 y 30 en diferido. Bueno, los oficiales de mesa para esta noche. El anotador lo es Joe Rivera. El tiempo Juan Yeborlín. 30 segundos Carlos Moret. Estadístico Benjamín Lugaro. Y las estadísticas especiales Samuel Pacheco. Y además de eso, el muchacho del micrófono nos indicó. Acuérdate de nosotros también que siempre damos mucha información. ¿Cómo se llama? ¿Tienes el nombre por ahí? No, no lo tengo. Pues se quedó en el muchacho del micrófono nuestras excusas. Para la próxima ocasión. 78 empates. Lo que sí es cierto es que bajo unas condiciones normales hubiese habido una cantidad. Ahí está uno de los interesantes mensajes que tiene parte de la fanaticada de Ponce. Diego Meléndez tratando de conseguir su segundo punto. En ese momento lo consiguió Meléndez. 16 para Meléndez. 79-78. Le da el comando. Contra el equipo que dirige su hermano Flor. Ponce al frente. Oscar. Alamas que entró a juego. Julio. En el paso a Bobby. Bobby. Sigue con el balón. A Piculín. Piculín frente a Diego. En el uno contra uno el Picu. Se viró. Cuarta personal. Para Piculín. Y están trabajando con esa primera opción. Bobby Río. Tuvo un intercambio ya con Piculín Ortiz allá. Y se fue bastante enojado. Fíjate cuántos leones hay alrededor del uno. Bobby Muñoz. Papiro. El otro Diego Meléndez. Quiere decir que alguien está solo en la zona ofensiva. Piculín lo que tiene que hacer cuando se vire. Tiene que mirar a ver quién está solo. Y ese hombre solo tiene la alternativa de tiro. 14 puntos era el juego para él. Y eso precisamente es lo que le estaba señalando Bobby Ríos. Que cuando tú eres primera opción y cierran 2, 3. Todo el mundo hacia ti. Trata de buscar el hombre que está solo. Vas a tener 5 menos 1. 4 solitos. Porque le hace más fácil la defensa al equipo de los Leones de Ponce. Cuando tú tienes dos alternativas de tiro solamente. Lo que tiene que hacer el Miguelito Mercado y el equipo de los Leones de Ponce. Es flotarle a los demás. Si los demás no están recibiendo el balón cuando tienen la oportunidad de tiro. 79 Ponce, 78 San Germán. El dirigente Flor Meléndez. Un poquito más unos pies allá hacia su izquierda. Está Caco Cancel sentado en el banquillo de San Germán. Y ya debidamente impugnado por el apoderado de Ponce. ¿Y esto qué está ocurriendo aquí atrás? Parte de la acción de anoche. Con Seba Granel. ¿Otra de aquí? Sí. Un magnífico peleador de Ponce. Wilfredo Vargas, el hermano de Ángel. Logró una importante victoria frente al cenizo de Jesús. Piculín con San Germán. Al ataque. Se fue. El canasto para el Pico. 82-79. 17 para el Piculín. Puñoz. Ali. Ponce con calma. Trabajando la pelota. A Papote. Área de tiro para Papote. Vaya Papote. La lucha en allá. Ponce con el rebote. Fallando nuevamente. Diego Meléndez. Falta personal. Frente a Diego Meléndez. Tratando de fajarse la comete. Se la están decretando a Julio Lamas. O a Malcom. La cuarta falta. Tiempo pedido. El equipo de San Germán. 79. Los Leones. Los Leones con una buena reacción. Hay que destacar el hecho de que San Germán. En el comando. En estos momentos tiene a Tito Malcom. Con cuatro faltas personales. Al igual que Bobby Ríos. Oscar Santiago tiene tres faltas personales. Por la cuadra Ponceña. Toñito Colón. Y Diego Meléndez. Cada uno tiene cuatro faltas personales. Héctor Rodríguez. El Lobo con tres faltas personales. Sí, pero fíjate. La banca del equipo de los Leones de Ponce. Le ha producido más que la banca a Flor Meléndez. O sea, que el problema en estos momentos es grave para Flor Meléndez. Tiene a Bobby Ríos sentado. Y ha optado por mantener en juego. En estos momentos a Tito Malcom. A pesar de las cuatro faltas personales. Y él no tiene un sustituto. En estos momentos de Tito Malcom en el banco. Ojeda entró a juego el número 10 del equipo de San Germán. Ángel Ojeda. Hay 17 puntos en la acción de la noche para Diego Meléndez. Nuevamente factor importantísimo. Charlie Nanau se sustituye a Meléndez. Y ahí está el premio del soberano para Diego. Que se ha pagado como un general. Frente a Piculín Ortiz y su tropa. Ojeda con el balón. Cruzado en el pase. A Malcom. Entró a juego también Toñito Colón. El canasto de Julio Lamas. ¡Qué buena distancia! Ese muchacho, el número 7. Sus primeros dos puntos. 84 para San Germán. 81 para Ponce. Muñoz, Papote, Toñito. Charlie Nanau, 6 para Piro. Los cinco leones. Vienen en zona ahora San Germán. Es Box and One. Tienen Box and One frente a Papote Agosto. Fallando Robert Muñoz. El rebote de Ernesto Malcom. Ojeda con el balón. Cruzado en el pase. Malo a Miguelito. Ponce al ataque. Papote. El canasto para Papote Agosto. 83 Ponce, 84. El equipo de San Germán. 16 para Papote. Ojeda. Pierde el balón. Al ataque, Ponce. ¡Uy! ¡Qué reacción! Papote llevando la ofensiva. 18, 4 de ellos corridos. San Germán desplomándose aquí. Aunque restan 6 con 4. 85, 84. Viene la presión. Lamas con espacio de tiro. Se queda corto. Va a rematar San Germán. Falla Malcom. Le bloquearon el tiro. Y recibió la falta personal. Tito Malcom. Aunque Miguelito dice que corrió. Fíjate la presión que ha mantenido ahora el quinteto de los Leones de Ponce. Ahí está nuevamente la repetición de la jugada. En las últimas dos jugadas. Obliga a Flor Meléndez que tenga que traer al juego con 4 faltas personales a Bobby Río. O sea, se ha presentado con un precebo de 3 cuartos de cancha. 1, 2, 2. El equipo de los Leones de Ponce. Y el equipo de los Atléticos no tiene un gran manejador de bola. Ha tenido que depender de Ernesto Tito Malcom. Le cortaron 2 balones consecutivos. Y esto obliga a Flor Meléndez a traer a Bobby Río con 4 faltas personales. Malcom vuelve a producir el valioso refuerzo. 85 empate el marcador. 11 puntos para Malcom. Pero es su primero en el segundo tiempo. Escasamente. Restando 5 con 52. Así que Malcom tendrá que reaccionar para junto a Bobby Piccolín llevar la ofensiva. De un juego sumamente parejo donde Ponce ha estado sacando sus garras toda la noche. Atrasa Muñoz. Vaya Robert. Lamas con el balón. A Piccolín. Buena la presión a la defensa. Jugó bolígola ahí. Piccolín la salvó. Pero viene Ponce otra vez insistiendo. Oscar. A Lamas. A Bobby Río que es el hombre que puede manejar esta situación. Recibe la falta personal. Estaban tratando de buscar precisamente a este señor. Que es el que puede resolver la problemática del manejo de la pelota. Y le está indicando Flor Meléndez claramente. Ahí está nuevamente la falta personal contra Bobby Río. Que la ofensiva frente al presión tiene que ser 2-1-2. ¿Qué es lo que quiere decir esto señores? En español claro. Que alguien, un jugador como Piccolín Ortiz o Ernesto Tito Marcos. Tiene que venir al medio. Y no lo están haciendo. Falló Bobby Río. 80 y 0, 85. Ponce buscando el comando. Que toco la pierde Papote. A Muñoz. A Toñito. A Charlie Lanauce. ¡Uy! El canazo de 3. Para Lanauce. Su quinto punto. 88, 86. A Malcom. Buena la gestión defensiva. Malcom recupera. A media distancia. Fallando. Buen rebote de Papiro. A correr Ponce. Papote frente a Bobby. Produciendo Ponce. 20 puntos para el Papote. 90 por 86. San Germán confundido. Reaccionando. El equipo Ponceño ha tomado el comando. Domina por 4 puntos. Cuando apenas restan 4 con 45. Hubo falta personal en la jugada. Va a entrar a juego nuevamente. Ángel Ojeda por el equipo San Germenio. Mucho problema ha tenido San Germán para mover el balón. O sea, le hace falta un jugador que ayude a Bobby Río. No está ocurriendo en estos momentos. Está sacando a Bobby Río nuevamente. Flor Meléndez. Está trayendo a Ángel Ojeda. Tiene que venir a contrarrestar también con defensa del equipo de los Atléticos de San Germenio. Lamas no se deja intimidar por la presión y el frío olímpico. Buscando su punto número 4. El magnífico prospecto de San Germán. Otro puntito más para los Atléticos que están cerquitas. 90 por 88. 4 con 40. Papote Agosto. Con unos grandes minutos estos últimos para él. Tiene 20 puntos en el juego. Muñoz. Buscando ayuda a Muñoz. A Papiro. Papiro frente a Piculín. En el pase Agosto. Cierran contra él. Hay bola entre dos de Creta Tarrac. Bola entre dos. Restando 4 con 25. 90. Ponce 88 San Germán. Buen movimiento de Ángelito Ojeda. O sea, sabe muy bien que Papote Agosto cuando recibe el balón ahí. Va a jugar uno contra uno. Le dobló muy bien. La Nauce. Ofensiva la falta personal de Charly de Nauce. La cuarta de la Nauce reportándose ahora. Bobby Río. Va a salir Ojeda. San Germán con Ríos. Piculín. Lamas. Oscar Santiago. Y Tito Malcón. Y entra Bobby Río nuevamente. Sustituye Ojeda. Bobby con el balón. Tratando en estos últimos minutos. De utilizar a su armador de luz. Bobby. Y un gran anotador. Manejando la pelota con buena presión de Ponce. A Malcón. A Lamas. Lamas. Pase errático. Papote. Al frente. Para Toñito. Giró. Entregó a Papote. Y se salió. La lucha en allá. Muñoz. Tiro errático de Muñoz. Sale con ella San Germán. Bobby Ríos en la carrera. Sigue Bobby. Picado a Malcón. Y produce la anotación. Hay 90 para San Germán. Empate el marcador. 3 con 40 para resumir. Papote a Gosto. Sigue Papote. Tuvo dos opciones fáciles ahí. El equipo de Ponce para anotar. Y culminó con el empate de parte de San Germán. Buen movimiento de Muñoz. Gran movimiento del joven Muñoz. 92-90. 9 puntos para Muñoz. Bobby Ríos. Toda la ruta. Entregó. Ofensiva la falta personal. La roja. La quinta para Bobby Ríos. Y eso sí. Que es un dolor de cabeza menos para el equipo de Ponce. Lo saben los fanáticos. Bobby frente a la cámara. Consumiendo su momento. Con una noche magistral. Bobby Ríos. Restando 3 con 18. 92-90. Puede ser factor. Y con 31 puntos se va del juego Bobby Ríos. Se esperó muy bien Calvin Pacheco. A ver qué ocurría. Cuando pasó el balón Bobby Ríos. Se llevó el jugador del equipo de los Leones Ponce al frente. Calvin Pacheco tardó un poquito en cantar. Pero cantó la jugada. La falta ofensiva en estos momentos de Bobby Ríos. Y es un problema para San Germán. Faltando 3-18. Perdiendo San Germán. 92-90. San Germán ha confrontado muchos problemas. Pero que muchos problemas. En mover el balón. O sea, presiando todo el tiempo. Doblando muy bien. Una rotación perfecta. El equipo de los Leones es Ponce. Y señores. Tiene que traer un jugador que le produzca ofensiva y defensivamente. Y que maneje el balón. Ahora Flor Meléndez. Y hay que destacar el hecho de que Toñito Colón, que es la contraparte de Bobby Ríos en lo que respecta a manejar la pelota. Organizar la ofensiva. Ha estado jugando con cuatro faltas personales hace largo rato y ha estado administrándose. Pasamos y retornamos. 3-18 para resumir. Un juego tremendo, dramático, como era de esperarse en este tipo de serie. Solamente dos puntos la diferencia. Separa a Ponce de San Germán. 92 por 90. Y no hay duda que la ausencia en estos momentos de Eddie Cassiano y Juan Alverio se hace notar en este equipo. Toñito Colón. Colón con presión lojera. Aunque Toñito tiene cuatro faltas personales. Bruce Lee, hombre experimentado en esta etapa del juego. Y para una serie, de una serie, cruzado a Papiro. Papiro frente a Piculín. Trató de entregar allá a Papote Agosto. La bola sale fuera y corresponde. Decreta Tarrat. Que corresponde al equipo de Ponce. Reaccionando allá con determinación al dirigente Flor Meléndez. Porque pensó que el balón era de San Germán. 92-90. Toñito en el paso a Papote Agosto. Seguido de Lama. Poniéndole presión a Papote. Que ha estado dulce con su ofensiva. Fallando. Va a rematar Ponce. Atrás a Papote. Hay manejo ilegal de la pelota. De parte de Ponce. El balón corresponde a San Germán. 92-90. Ojeda con el balón en territorio ofensivo. A Oscar Santiago. A Piculín hubo falta personal en la jugada. Metiéndole al brazo ahí. Que hay uno y uno. O sea que lleva la línea de tiro libre. El equipo de los Leones de Ponce. A los Atléticos de San Germán. Ahí están dándole instrucciones. Como podemos observar en el área de tiro libre. Ángel Ojeda. Ahí está Miguelito Mercado dándole instrucciones. Y discutiendo algo con el árbitro. Carlos Tarrá. Piculín Ortiz a la línea de tiro libre. Fallo Piculín. Ponce con el balón. A Papote. A territorio ofensivo Ponce. 92-90 la ventaja Leolina. Buen corte de balón de Malcón. Casi pisa la línea Malcón. Se viró. A Oscar Santiago que recibió la falta personal. Malcón en un momento determinado en esa jugada tuvo opción de tiro. Y me pareció que iba a hacerlo en el área de la pintura roja ahí. Pero buscó Oscar que cogió la falta personal. Yo te diría que cuando él giró. Él quedó completamente solo. Un hombre tan seguro como Tito Malcón. El pase fue Oscar Santiago. O sea, optó por el famoso pase extra. Buscando su punto número 3 Oscar. El rebote de Ponce. Pero tiene otro tiro más. Se confundió ligeramente ya la defensa ponceña. 2 con 15. El juego comenzó con el equipo de San Germán. Poniéndole mucha presión a Ponce. Y dominando los primeros minutos. Ponce ha reaccionado. Empató en la primera mitad. Y ha tomado el comando. Aunque se ha reducido por uno. 92 por 91. Diego Meléndez va a retornar a juego. Se está reportando ahí a la mesa. Bush Lee frente a Oscar Santiago. Sigue Lee. Sigue Lee con el manejo de la pelota. A Tonito Colón que potó con la pierde Ponce. Recupera Lee. Papote. Cerraron contra él. Están cerrando muy bien. A Papiro frente. A Piculín corrió con el balón. San Germán al contraataque ahora. Buscando el comando. Pierden el balón. Sigue Lee. Y a Colón. Lee en la penetración. De 3 la ventaja ahora. 94 por 91. 12 puntos para Lee. 1 con 34 para resumir. Lentamente ahora Ojeda. Fungiendo el armador por la tropa de Flor Meléndez. La presión de la fanaticada es tremenda. Ojeda. A Malcom. Malcom frente a Muñoz. Buen bloqueo allá. Pero recibió falta personal. Malcom. La tercera de Roberto Muñoz. Y no ha sabido sacar ventaja el quinteto de los Atléticos de San Germán. En cuatro oportunidades. Ahí está la falta personal de Roberto Muñoz. Tuvo la bola en cuatro ocasiones. Y en cuatro ocasiones cometieron tenovas. Entra juego Nelson Quiñones. Ahora sale Ojeda. El número 8. Quiñones. Junto a Lamas. Tito Malcom. Piculín y Oscar Santiago. Este cambio era de esperarse. Porque Ojeda no es un tirador de 3. Y Nelson Quiñones sí es un tirador de 3. Y además de eso maneja el balón también como Ojeda. Ahora el frío olímpico no cubrió a Tito Malcom. Que es un hombre experimentado. Flor Meléndez. Está 2 abajo en el marcador. 1 con 17. Con oportunidad de colocarse 94 por 93. Y lo hace Malcom. Deja ponerle presión a Lee Oscar Santiago. Lee. Toñito Colón. Papiro. Papote. Diego Meléndez. En las tiradas libres. El equipo de Ponce ha dominado ampliamente toda la noche. Diego Meléndez que entra a juego. Falta personal. Y técnica. Tarrat. La quinta. Y lo expulsan del juego. A Tito Malcom. Un jugador sumamente caballeroso. Y que en pocas ocasiones. Tiene este tipo de reacción. Comete la quinta falta personal. Y ha sido expulsado. De juego por el oficial Carlos Tarrat. Hablaba de las tiradas libres. Ponce en 15 oportunidades. Ha logrado convertir en 14. Mientras que San Germán. Se ha quedado corto en 30. Ha fallado en 8 oportunidades. Y la difusión está sumamente caliente. Lo que está alegando Miguelito Mercado en estos momentos. Es que él le canta la falta de personal. Carlos. Carlito. Villanueva. Ernesto Tito Malcom. Es la quinta falta personal. Luego hay una técnica personal. Quiere decir que ya está en juego. O sea. Está fuera de juego en estos momentos. Ernesto Tito Malcom. Dice Miguelito Mercado. Que estos son dos tiros. Y la bola viene al lado. Dice Carlito Villanueva. Que no. Que la jugada que va a prevalecer. Es 1 y 1. Porque el técnico es una continuidad. De la primera jugada. Que él cantó. Bien. Va al área de tiro libre. El hombre por el cual. Sale Tito Malcom. Cometiendo su quinta falta personal. Y recibió. Una técnica. Y vimos indicaciones del oficial. De que tenía que salir del juego. Está sentado allá en el banquillo. El panameño Tito Malcom. Vamos a ver si finalmente prevalece la determinación de Villanueva. Que es el oficial. Tres oficiales. Tres oficiales. Tarrat. Villanueva. Y Calvin Pacheco. Han estado interviniendo en el desarrollo del juego. Que ha sido un juego sumamente fuerte. Duro. Restando solamente un minuto para resumir. 94 por 93. Vamos a ver lo que le está diciendo Tarrat ahora a Villanueva. Le está haciendo indicaciones de que aparentemente. No. Si tenemos la oportunidad, Niki. De ver la falta personal cometida por Tito Malcom. Cuando Papiro León. Cogió el balón. Junto ahí en la melee con Diego Meléndez. Vamos a ver que si tenemos la oportunidad. Va a cobrar la técnica Diego Meléndez. Que está de 4-4 en el área de tiro libre. Johnny rebuscando sus manuales ahí. Dice la regla oficial del baloncesto. En la página 39. Una falta de un jugador que ha cometido su quinta falta. Se considera como una falta de sustituto. Es por lo tanto anotada al entrenador. Y es penalizada como una falta de sustituto. Quiere decir que hay que tirar dos tiros y la bola va al lado. Está produciendo el primero Meléndez. Entró y salió. Colocando el marcador. 95 por 93. Vamos a ver la repetición de la jugada. En el pase ahí. Ponce con el balón. La bola le está llegando a Diego. Ahí viene la jugada de Tito Malcom. Tratando de anticiparte a la misa. Cometió la falta personal. Sin lugar a Diego. Soñito Colón. Seguido de Quiñones. Sigue Colón. Con buena presión. 95 por 93. La ventaja de Ponce. 49 segundos para resumir. Consumiendo el tiempo Colón. Ahí va buscando el acrílico. Fallando. El rebote de Pitulín. Sale el balón. Y la bola corresponde a San Germán. Se bajó ahí. En un importante rebote. Tal vez uno de los rebotes más importantes. Para Pitulín en la noche. Y no solamente eso. Lo trae a la línea de tiro libre. Faltando 40 segundos. El 1 y 1. Va Pitulín al área de tiro libre. Donde San Germán esta noche. No las ha tenido todas consigo. La verdad fue que nos extrañó muchísimo. Cuando Carlito Villanueva cantó 1 y 1. Porque la regla es clara en ese asunto. Bueno. Tendrá la oportunidad. El equipo de San Germán. De hacer su apelación. Al efecto. Y es cuestión de reglas. 95-93. 17 para Pitulín. Otro puntito más. Acercando a San Germán. Solamente uno. 95-94. El empate. En las manos de Ortiz. Lo ha logrado. 40 segundos para resumir. 95-95. Juego de cualquiera. Lee en el pase a Colón. Cruzado. Ponce al ataque. Con oportunidad ofensiva. 30 segundos para terminar. 19 para tirar. Lee. Lee con calma. Vamos a ver si es Lee que la va a tirar. En el pase a Papiro. Se quedó corto Papiro. El canasto de Melende. 97-95. 21 para Diego Melende. De emergencia al tiempo. Solamente 18. 18 segundos para resumir la acción de este juego. Diego Melende. Hay que destacar el hecho. Ha hecho un trabajo notable esta noche frente a Piculín Ortiz. Un hombre que lo supera en un sinnúmero de cosas. Pero Melende se ha superado en lo que respecta a determinación y cría. Y ha logrado colocar el marcador en ventaja para su tropa. 97 por 95. Que ha sido un hombre clave. No solamente en su actuación ofensiva. Sino que el estímulo que ha conseguido de sus jugadores. Viene a apreciar el equipo de los Leones de Ponche. San Germán con el balón. Santiago con la pelota. Restando 13 segundos. Dos puntos la ventaja de Ponche. Tiene que apurarse San Germán. El tiempo es su peor enemigo. Oscar se fue. Por poco la pierna. Se vio a Piculín. Fallando la lucha en dos segundos. Uno. Se acabó el juego. La victoria para el equipo de Ponche. 97 por 95. El héroe del juego. Diego Melende con un canasto en el último momento. Tremenda, sensacional para el equipo de Ponche. Que ganó en un momento que cualquiera pudo haberlo hecho. Hay que destacar el trabajo excelente de Diego Melende. No solamente los 21 puntos. Sino la intimidación en la primera parte del juego. Frente a Piculín Ortiz. De 13-8 en canasto de campo. En toda la acción del juego. El canasto que decide el juego. Y de 6-5 en el área de tiro libre. Yo te diría no solamente el trabajo de Diego Melende. Diego hizo un gran trabajo defensivo frente a Piculín Ortiz. Señores, la rotación defensiva a través de todo el juego. De Miguelito Mercado. Hombre a hombre en zona. Preciendo cancha completa. El trabajo de Tony Charlemán. Toñito Colón. Bush Lee. Charlie Ganause. Papota Goto. Fueron factores claves. Vinieron a ganar. Lo hicieron. San Germán tiene que mejorar mucho en su patrón ofensivo. No puede depender solamente de Piculín Ortiz y Bobby Ríos. Si Flor Melende no quería un tipo de despedida de esta naturaleza. Se la acaba de dar el hermanito Diego Melende. Una derrota. Te vas para el T de Camarresa. Con una derrota de la misma sangre. No hay peor palo. Y había que ganar este juego. Lo importante es ganar el juego local. Ahora Ponce obliga a San Germán a ganar localmente el próximo martes. Ya ha quitado la ventaja en casa. Bien, amigos. Hasta aquí esta transmisión de Guapa Televisión. Johnny Flores en los comentarios. Fran Ramos en las estadísticas bajo la dirección técnica de Nicky Valentín. Este es Rafa Brasero que los invita cordialmente para que se mantengan en sintonía con Guapa Televisión Primera en Deportes. Buenas noches. Buenas noches.